¡Apíritas para arriba! Y aunque tal vez no pueda hablar, en mi sonrisa tú verás la verdad Te tengo en ti, soy muy feliz, porque tú eres lo que siempre pedí Porque sin ti no quiero estar, y es por eso que te quiero cantar Y mis amigas no me pueden comprender Ellas no saben que cuando estás junto a mí, mi corazón late así Bum, 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 teniendo mucho bom, y baila el ritmo de nuestra canción Bum, 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 teniendo mucho bom, y baila el ritmo de mi corazón Yo quiero estar donde tú estás, me gustas tanto que me pongo a temblar Y aunque tal vez no pueda hablar, en mi sonrisa tú verás la verdad Te tengo en ti, soy muy feliz, porque tú eres lo que siempre pedí Porque sin ti no quiero estar, y es por eso que te quiero cantar Y mis amigas no me pueden comprender Ellas no saben que cuando estás junto a mí, mi corazón late así Bum, 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 teniendo mucho bom, y baila el ritmo de nuestra canción Bum, 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 al ritmo de nuestra canción Bum, 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 teniendo mucho voz y bailo al ritmo de mi corazón Bum, 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 al ritmo de nuestra canción Bum, 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 teniendo mucho voz y bailo al ritmo de mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad a todos!